La escalada de violencia en las afueras del Palacio Presidencial en el Cairo ha provocado la dimisión de tres de los consejeros del presidente egipcio Mohammed Mursi. Dos personas han muerto como consecuencia de esa violencia que ha enfrentado este miércoles a los partidarios y a los detractores del presidente egipcio. Los enfrentamientos han comenzado cuando miles de seguidores de Mursi y de los hermanos musulmanes han acudido a los alrededores del Palacio Presidencial para desmontar las tiendas donde acampaban desde anoche. Los opositores al presidente, los simpatizantes islamistas superiores en número, iban armados con piedras y palos y han perseguido a los que piden la supresión del decretazo y una nueva ley y consensuada carta magna. Los líderes de la oposición han llamado a seguir la lucha hasta que Mursi se retracte. A pesar del clima de tensión, el gobierno ha anunciado que la fecha del referéndum constitucional se mantendrá. El plebiscito tendrá lugar el 15 de diciembre. Con edición de Sergio Ucedo, informó Claudio Genes para ABC TV.